Inventario 17BM-2297 corresponde a un vehículo de Ativisa modelo 2015, color verde Presenta daño en la parte frontal Su fascia delantera se encuentra rota, igual que su parrilla y sus rejillas inferiores de la fascia Alcanzamos a ver el marco radiador deshecho, su refuerzo de fascia doblado, los bastidores delanteros doblados Ambos faros delanteros rotos, su cofre dañado, radiador, condensador totalmente prensados Alcanzamos a ver la fascia, su marco radiador, los faros, cuenta con su faro de niebla del lado izquierdo en buenas condiciones Pasamos al interior del motor Alcanzamos a ver la tolva, su ventilador dañado, igual que su radiador, condensador Cuenta con su batería, computadora, porta filtro de aire Cuenta con el sitio del motor, nivel correcto, el sitio se encuentra limpio Su alternador dañado Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio, su llanta es un 70% de vida La salpicadera ligeramente descuadrada, el parabrisas no se alcanza a ver estrellado Pasamos al interior, vestiduras de tela, vestiduras sucias, el vehículo es automático Cuenta con su módulo de estéreo original Las dos bolsas frontales activadas, la de volante y la de tablero En el interior cuenta con sus tapetes, vestiduras sucias Cuenta con su antena en el toldo Parte trasera en buenas condiciones La fascia, las calaveras, su tapa cajuela Interior de la cajuela cuenta con su gato, su llave, unas señales de carretera Su gancho de arrastre y su llanta de refacción Su otro faro de niebla dañado Pasamos a su costado derecho, los rines Ligeramente tallados, su llanta es un 70% de vida El espejo completo, la salpicadera ligeramente doblada